Gran Bretaña debía dominar los mares, y para ello debía desalojar a España de América. Si la mañana había sido tibia para la época del año, al atardecer había comenzado a refrescar, y al anochecer el aire era cortante. La humedad que emanaba de las frías aguas del Támesis penetraba hasta los huesos. Un hombre alto y enjuto, de tez pálida y pelo muy negro, penetró en George and the Dragon, una de las tabernas más concurridas al sur del río. Tenía unos 35 años e iba envuelto en un elegante abrigo entallado. El establecimiento se hallaba débilmente iluminado por pequeños quinques de aceite que pendían de las paredes. El abundante humo en suspensión proveniente del tabaco, unido al penetrante olor a alcohol, unido a las constantes y entremezcladas voces y risotadas de las conversaciones, a menudo a gritos entre mesa y mesa, conferían al lugar una singular atmósfera, que lo hacía particularmente apetecible para sus parroquianos. Tal y como se esperaba, el recién llegado se encontró con que el establecimiento estaba lleno hasta los topes. Sin arredrarse por la cantidad de gentes a las que tuvo que sortear, empleando un igualmente elevado número de disculpas y perdones, se dirigió directo hacia una de las esquinas al fondo del local. Allí encontró una diminuta mesa en la que sólo había sitio para dos personas. Estaba ocupada. Sin embargo, tan pronto como el recién llegado estuvo a la vista, uno de los ocupantes se levantó y, saludándole con una ligera inclinación de cabeza, le cedió el puesto. El hombre que permanecía sentado, un hombre calvo, de cara regordeta y mejillas honrosadas, le saludó con confianza. No lo hizo en inglés, sino en un perfecto español. —Buenas tardes, Lázaro. ¿Cómo te ha ido? —A mí, muy bien. He recabado una buena información de primera mano, pero a Walpole francamente mal. —¿Mal? ¿Qué quieres decir? No me carrás hacer creer que ese petimetre de Jenkins ha conseguido meterse a los comunes en el bolsillo. No sé si será un buen marino, pero como actor no tiene rival. —Si Walpole no termina cediendo de ésta, tarde o temprano tendrá que hacerlo. No le queda otra salida, si quiere conservar el pellejo político. —Pero, es absurdo. Es absurdo declararnos la guerra por semejante idiotez, por una oreja. Es lo menos que se le podía hacer a un contrabandista. Además, el suceso ocurrió hace nada menos que siete años. —Esto es simplemente ridículo. —¡Shh! No levantes la voz. El ruido en la taberna hacía difícil sostener una conversación en un tono normal, y mucho menos escuchar la del vecino, pero Lázaro quería extremar las precauciones. —Mira, Carlos, es inútil darle más vueltas. Hay que aceptar las cosas como son. Es inútil tratar de endulzar la realidad cuando de por sí es amarga. —¿Qué es lo que quieres decir? —Que debemos abrir los ojos a la terca realidad y no seguir empeñados en poner remiendos que de nada sirven. Ha llegado el momento de informar al embajador de que, por mucho que los ingleses se finjan agraviados y ofendidos por el caso de Jenkins, o por un insatisfactorio cumplimiento de la Convención del Pardo, o por mil zarandajas más, el motivo de la guerra será siempre muy otro. —España ya no tiene el poderío de antaño. Tenemos un vasto imperio, es verdad, pero precisamente eso es lo que codician las naciones grandes. Quieren su parte. Los ingleses no quieren las migajas. No quieren depender de las concesiones que les hagamos nosotros, de mejor o peor gana. Quieren lisa y llanamente expulsarnos y hacerse con todas nuestras tierras de ultramar. —Lázaro marcó con gran énfasis la palabra «todas». —Pero eso no es justo. Forman parte de España desde hace más de dos siglos. —Estoy de acuerdo contigo. No es a mí a quien tienes que convencer. Desgraciadamente el derecho internacional lo dicta el más fuerte. Siempre ha sido así. —Si has de transmitir a la embajada mi opinión, es esta. La guerra es inevitable. Cuestión de meses, con suerte de un año. No más. Vernon es lo suficientemente osado y astuto como para poner a Walpole contra las cuerdas. Y no está solo. El clamor popular contra España es cada día mayor. Lo de hoy no hará sino aumentarlo desproporcionadamente. —De cualquier forma, te confortará conocer que su majestad ha comenzado ya a enviar refuerzos a las indias. Sé que el almirante Blas de Lezo ha partido ya hacia allá. Lo sé. Es un gran militar y un gran marino. Pero no bastará con un hombre por muy valeroso que sea. Además, tengo entendido que está lisiado. Sea como fuere, insisto, hasta ahora se barajaba la posibilidad de un ataque británico. Creo que a partir de hoy la corona debe darlo por hecho. Es solo cuestión de tiempo. Entregaré al embajador tus informes y le apremiaré para que los haga llegar a la corte con el primer correo. Gracias, Carlos. Supondrán un duro mazazo. Que duda cabe de que las noticias son malas. Pero como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar.